muy buenas que hay aquí en este vídeo vamos a ver cómo hacer o para cómo hacerlo como hago yo un png y de paso seguramente cuente con una mini review de esta aplicación que se llama que funciona súper bien está en inglés pero no se preocupen porque la verdad no tiene ninguna ciencia yo van a ver que hay algunos momentos en los que tiene una ligera publicidad decirles que la publicidad es mucho más invasiva en realidad y que yo la pasé por el parcher para que me minimicen o lo más posible la publicidad o sea que yo les voy a dejar el link de descarga de esta aplicación así como yo la tengo que dejar una peca de mi aplicación espero que no tenga un backup de mis aplicaciones de las cosas que he editado con esto bueno es muy sencillo en realidad le damos a lo ad no como pueden ver le damos a galería y aquí elegimos no lo que sea que que querramos transformar en npg en npg fue lo que dije fue totalmente estúpido ignórenlo en png entonces como pueden ver cuando son del mostrar las imágenes son súper sencillas porque todas las cuadras y directamente le das al automático no y cosas esto en las partes blancas como bueno las partes blancas son normal ahí no ahí y listo y es acá nos queda un poquito bueno puede que justo a este orden si quieren lo ampliamos justo roden sea complicado para esta pero bueno para hacerlo para ponerlo en una miniatura va genial este luego bueno aquí podemos ver el que tan lejos queremos que se ponga el cursor del dedo y poco más es súper sencillo cuando es de demostrar lo lleno le damos ok vamos a guardar y aquí le damos a finalizar y nos comemos ese anuncito pequeño entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede si la foto es más complicada de hacer no nos vamos a residente y elegimos esta foto tratamos de guardarla un poco no ahí queda por espacio como siempre entonces aquí le damos al siguiente bueno en realidad bueno es que esta tiene el fondo del mismo color no bien se podría si bien se podría hacer con esto se podría hacer con esto también no pues sí quedó bastante bien a decir verdad pensé que como tenía esos puntitos no iba a quedar bien pero bueno le vamos a dar para atrás y lo vamos a hacer de forma manual para que vean cómo funcionaría si puede ser una otra imagen no entonces lo que vamos a hacer es ampliar la foto no y en la parte de manual poniendo el tamaño en el que nosotros querramos vamos a ir directamente borrando no la parte que no queremos no con un poquito de pulso como pueden ver no te pueden ir jugando con esto no como ustedes les parezca y vamos a esa parte cita siempre traten de de hacer lo más posible a la imagen y usar punteros chicos para que sea lo más preciso posible este es el trabajito que se tienen que hacer obviamente obviamente si ustedes ponen el google ponen no se quieren hacer una portada como esta no de de homero ponen homero png y les va a salir un montón de imágenes de gente que ya se tomó el trabajito de hacer esto y ustedes sólo las descargan no pero si quieren hacer alguna con una imagen que no esté en google pues este es el procedimiento que tienen que hacer no como pueden ver también les aconsejo hacer tramos chicos así cualquier cosa le dan al botón de atrás y listo no tiene ninguna ninguna ciencia si editan mucho tal vez cuando le den atrás van a perder mucho progreso y bueno y poco más en realidad es más o menos así como se hace yo creo que estoy en automático para no comerme todo esto y ahí entonces es más o menos así como se edita no luego tenemos aquí lo que vendría a ser el el repite por si queremos volver a cuadrar la imagen cuadrarla un poquito más un poquito menos y tenemos la parte de extraer que podemos extraer fragmentos de la imagen en realidad la aplicación es completa y tiene eso pero como nosotros solamente vamos a usar lo que sería hacer el formato png no el resto no nos interesa es que más bueno aquí pueden ver no ahí tienen pueden quitarle los los bordes que en realidad no se los recomiendo siempre dejenlo con el borde y si quieren este pueden ver ahí no para ver otro fondo y tal no hay ninguna ninguna ciencia no vamos a abordar y vamos a ver a finish esa publicación ahí no sale siempre así que bueno no es mucha ciencia la verdad son los png aquí ya tienen más o menos la idea de cómo los hago yo yo suelo cuando suelo estar al pedo por así decirlo descargo varios y más de los simpson que es lo que uso siempre en las portadas así que bueno como les digo ahí abajo tendrán el link de descarga para que se descarguen esta aplicación o si quieren bien la buscan en google play lo que lo que se les sea más cómodo a ustedes así que poco más que decir sobre esta aplicación y nos vemos en el siguiente los dejo en el panda ¡Suscríbete!